Bueno, entonces, vamos a empezar la clase de hoy, y una de las cosas que vamos a ir viendo, vamos a mantener un ritmo más pausado esta vez, porque la clase de ayer era simplemente como para describirles el contexto. O sea, básicamente lo de ayer, no tenía, hay información, pero es una información un poco aislada de lo que vamos a ver durante el curso, porque todas esas palabras clave que empezaron a aparecer, que les comentaba ayer, van a empezar a aparecer más seguida, pero igual tenemos que empezar con una base matemática para poder describir lo que es mejor la física de partículas. Entonces, si tienen dudas, al igual que ayer, yo voy a tratar de estar atento al chat, el problema es que el chat de Zoom no avisa cuando llega una notificación, no hace un sonidito ni nada, entonces, y como voy a estar en el modo pantalla completa con la presentación, entonces se complica. Pero vamos a ir probando distintas modalidades a medida que vamos avanzando con el curso para encontrar la combinación más adecuada para, ya sea para que ustedes puedan preguntar, porque eventualmente a no todos pueden comunicarse con el micrófono, porque ya sea que el micrófono les funciona, tienen problemas, hay mucho ruido ambiental, y prefieren hacerlo por chat, entonces para que no tengamos ese problema. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a iniciar, porque la materia puede ser difícil de digerirse, es que no la han visto anteriormente. O sea, en el sentido, si no han tenido contacto con la materia que vamos a ver, vamos a empezar a ver un poco de relatividad, de relatividad especial. ¿Por qué la relatividad especial? Es porque todo el contexto de física de partículas necesita ser en un contexto relativista, ya que las partículas con las que vamos a estar lidiando van a interactuar, o su escala de interacción, son escalas de energía donde estas partículas se vuelven relativistas. Es decir, que su energía cinética, si la quieren ver, es del orden de la misma cantidad que la masa que tienen en reposo, en unidad de energía, cuando estamos viendo las unidades naturales. Entonces, hablando de unidades naturales, aprovechando de eso, vamos a repasarlo en las unidades naturales, porque ayer lo pasamos un poquito, fuimos corriendo en esa última parte, para que quede más claro y cuando ya tengamos un lenguaje común de hablar cada vez que digamos giga electronvolt. Y si digo una masa de tanto giga electronvolt, ustedes entiendan que una masa, o si hablo de una energía, o de la distancia entre objetos que van a estar en Gb a la menos uno, ustedes entiendan que estamos en un contexto donde la relatividad está funcionando, la mecánica cuántica está funcionando, y esas escalas de unidades naturales se vuelven más naturales para explicar los fenómenos que queremos observar y describir en el contexto de física partícula, simplemente. Ya que esta unidad natural no son únicas del área de física partícula. Si ustedes están trabajando o están interesados en física atómica o física nuclear, las escalas podrían cambiar estas unidades naturales de su campo, para cosas que estén adecuadas a los objetos que están estudiando. Si alguien que está interesado en estudiar, estudiar relativa general o teoría de cuerda y cosas así, se van a ir a otras escalas de energía donde, por ejemplo, la constante de gravitación universal cambia. Ya no es el valor que tiene en MKS, sino se adapta a las nuevas unidades para que sean las escalas de order 1, sean las que sean adecuadas para explicar los fenómenos que están interesados en estudiar. Bueno, entonces voy a comenzar con, antes de eso vamos a ver si, vamos a hacer el repaso de las unidades naturales que quedamos ayer. Simplemente para, a ver si ahora, vale. Entonces en principio ahora yo tengo acceso, creo que ahora va a andar un poquito mejor. Ustedes me dicen si lo pueden ver o no lo pueden ver, pero seguro que creo que ustedes lo están viendo. Entonces, cuando estábamos hablando de sistemas de unidades naturales, significa que, como les comentaba recién y como les comenté ayer de manera rápida, estamos reescalando las dimensiones o las cantidades físicas de tal manera que sean naturales o que sean del orden de las escalas que vamos a estudiar en el contexto del proceso, de un proceso de física de partículas o de física de alta energía. En ese contexto, cuando habíamos visto este tipo de fenómenos, teníamos que el, nuestras constantes en MKS, nuestro contexto en MKS, siempre trabajamos ya sea con la velocidad de la luz, que tenía un cierto valor de 3 por día a la 8 metros partido por segundo. Tenemos, tenemos también el contexto de la constante H barra, que nos mide las interacciones cuánticas. También la constante de Boltzmann, en el caso de que alguien esté interesado en estudiar fenómenos relacionados con temperaturas. Y la permitividad al vacío, que son otras constantes que están relacionadas, por ejemplo, con la interacción electromagnética. Entonces, todas estas constantes van a estar normalizadas a la unidad. Y por lo tanto, simplemente por el hecho de que estemos normalizando a la unidad, va a implicar que ya van a haber relaciones directas entre escalas de distancia, escalas de tiempo, escalas de energías, escalas de tiempo también, temperatura, relacionadas con las cargas eléctricas, con la masa, con los metros, etcétera. Entonces, de esa manera, tenemos casos donde una misma unidad va a representar distintas cantidades. Por ejemplo, la energía, ya sea energía cinética, energía potencial de un objeto, la vamos a expresar en unidades de energía, para nuestra conveniencia. Las cantidades tipo momentum, momentum lineal, van a estar asociadas a unidades de energía también, la masa en unidades de energía, ya que las relaciones que hay entre unas y otras están relacionadas básicamente por la velocidad de la luz y h barra. Entonces, por ejemplo, para el caso de la energía, todos más o menos deben conocer la famosa fórmula de Einstein para la relatividad, que la energía es igual a la masa en reposo por la velocidad del cuadrado, por la velocidad del cuadrado, la energía en reposo de una partícula. Y por lo tanto, aquí como la constante de C vale 1, nos va a quedar que la energía, que la masa de una partícula va a estar en unidades de energía, de manera directa. Y por lo tanto, lo mismo va a pasar con el momentum, y con la masa, y con la energía, etcétera, etcétera. Ups, me fui para adelante. Bueno, también, como ya les decía, aunque en este contexto de partículas no vamos a ver fenómenos relacionados con temperatura, pero la temperatura también se puede escribir en unidades de energía. Porque aquí va a entrar un concepto que más adelante, si tenemos tiempo, al final del curso vamos a tratar de verlo. Pero imagínense qué se entiende por temperatura en un ambiente donde uno tiene una partícula. Los que hayan estudiado mecánica estadística o termodinámica, el concepto de temperatura viene cuando uno tiene una población de elementos que están interaccionando entre ellos, y por lo tanto pueden compartir y saber la cantidad de macroscópicos, la temperatura, entropía, etcétera, etcétera. En el contexto de una partícula viajando sola por el espacio, el concepto de temperatura, o de dos partículas que están viajando sola por el espacio, o sea, que interaccionan de vez en cuando, el concepto de temperatura empieza a ser un poco más difuso, un poquito más oscuro en cuanto a qué significa, y no tiene una relación directa con lo que alguien podría estar acostumbrado en mecánica estadística o en termodinámica. Bueno, también, lo entretenido aquí también es que empezamos a tener relaciones inversas en la unidad de energía, dado que el tiempo y la distancia ahora van a tener unidades de energía a la menos uno, y eso que va a significar es que escalas de energías, imagínense que esa relación ya nos da una importancia gigantesca. Si se acuerdan del principio de incerteza de Heisenberg, por ejemplo, que la variación de energía o la variación de unidad de tiempo tiene que ser mayor que H barra, en unidades naturales nos está diciendo que las variaciones de energía por las variaciones de tiempo tienen que ser mayor que uno, y eso significa que si tenemos variaciones de energía y por lo tanto hay una relación inversa entre tiempo y energía, y eso va a significar que cuando estemos hablando de variaciones de energía gigantes, o gigantes cada vez grandes o muy grandes, vamos a estar estudiando fenómenos que ocurren con variaciones de tiempo muy pequeñas. Entonces, de cierta manera, cada vez que tenemos un evento que ocurre, por ejemplo, a un giga electron volt, va a explorar ventanas de tiempo que ocurren en una distancia de, en un intervalo de tiempo de uno partido por giga electron volt. Eso si lo transformamos en segundo va a dar un tiempo súper pequeño de efectos segundos, o menos. Y por otro lado, la misma relación de incerteza para el momentum, nos dice que la variación del momentum por la variación de espacio tiene que ser mayor que uno, ya a unidades naturales. Entonces quiere decir también que cuando tengamos interacciones donde la variación del momentum sea grande, vamos a estar explorando regiones del espacio cada vez más pequeñas. Entonces, en cierta forma, más energía, uno accede a las entrañas del espacio-tiempo. Y esa es una de las ideas que está detrás de procesos como la unificación de las fuerzas y etcétera. Cada vez a escalas de energía más altas, uno empieza a dislumbrar fenómenos que ocurren a escalas cada vez más pequeñas. Entonces, en este sentido, una forma muy pictórica o un poco más directa de entender la relación entre energía y por qué las distancias físicas, como tiempo y espacio, son inversamente proporcionales a las cantidades de energía. Entonces, esto está completamente de acuerdo con, en la misma línea que, por ejemplo, la longitud de onda de Broglie, que nos dice básicamente que la energía de un objeto tiene una inversamente proporcional a su longitud de onda, cuando estamos pensando en ondas o en partículas, etcétera. Entonces, de esta manera, por ejemplo, cuando estábamos hablando de distintas partículas, yo les comenté que el electrón, la masa del electrón, era del orden de, bueno, de medio kiloelectron volt, mientras que la masa del quark top es del orden de 170 gigaelectron volt. Vamos a ver que estos objetos tienen longitudes de onda asociada a Debollí de tamaños completamente distintos. El electrón en sí, solamente al estar en reposo, tiene un volumen, donde está su longitud de onda, mucho más grande que en el caso del quark top, ya que por la misma relación, la masa del quark top es mucho más grande, por lo tanto, tiene regiones del espacio mucho más pequeñas del espacio-tiempo. Entonces, a pesar de que son partículas que uno las podría pensar como objetos puntuales, estos objetos puntuales sí tienen como unos largos característicos, en parte, relacionados con las mismas relaciones, ya sea relaciones de longitud de onda de Debollí, o como lo estamos viendo aquí, principio de incerteza de Heisenberg, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ya con eso, podemos ver que, como les decía antes, como les dije ayer por lo menos, vamos a poder tener distintos tipos de relaciones entre energía y distancia. Ya sabemos la conversión directa de un giga electron volt va a equivaler a un día a la menos 10 joules, y etcétera. Un giga electron volt de masa va a estar relacionado con objetos con masa súper pequeñas, de día a la menos 27 kilogramos, o sea, fuera de la escala humana por mucho. Si hablamos de distancia, como les decía, vamos a estar en orden de día a la menos 25 segundos, para el caso de un giga electron volt inverso. Escalas de tiempo, bueno, aquí las puse al revés, perdón, día a la 25 segundos para escala de tiempo, se las tengo que dar vuelta, voy a cambiar cuando edite nuevo el PDF, o sea, la presentación, y escalas de energía en distancia van a estar del orden de los centómetros, que son de día a la menos 16 metros. Y las temperaturas también van a estar relacionadas de tanto. Bueno, entonces, todo eso nos sirve para, básicamente, ver lo que les había comentado ayer de manera rápida, de que con una sola unidad de energía podemos controlar todas las dimensiones y los objetos dimensionales que existen en un modelo físico. Simplemente usando potencias positivas de energía o potencias negativas de energía, ya sabemos cómo calcular distancias, momentum, energía, masa, etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera, estos procesos se van a poder reescalar y vamos a poder tener nociones sobre qué proceso es más importante o menos importante, simplemente por comparar los valores numéricos de estos objetos. Bueno, yo les había propuesto unos ejercicios, espero que lo hayan podido tener el tiempo de intentar hacerlos, que era básicamente el de escribir las fórmulas que permiten las conversiones entre unidades, simplemente, por ejemplo, en el caso de, como lo hemos dicho recién, teníamos que la energía, en el contexto relativista, tenemos que es mc cuadrado, entonces, como c igual a 1, nos queda que energía y masa son similares. También tenemos que la energía, por otro lado, va a ser h barra omega, entonces, aquí tenemos las unidades de energía, por ejemplo, Gb, aquí tenemos las unidades de Hertz, que en este caso es 1 partido por segundo, y vamos teniendo relaciones de este estilo. Lo mismo con las constantes de Boltzmann, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que ustedes vean que, cómo simplemente, al hacer 1, transformar en unidad alguna de las constantes que hay en física, podemos simplificar mucho la notación. Bueno, y lo otro es lo que voy a hablar de la carga eléctrica, cuáles son las unidades naturales de una carga eléctrica, esas se las dejo para que ustedes las vayan explorando, para que vayan también metiéndose un poquito en explorar la información que hay en los libros, o buscar por su cuenta en distintas fuentes. Otro ejercicio que también ustedes pueden ver simplemente para ver cómo se simplifica una expresión, es por lo menos pensar qué le pasaría a una ecuación que ustedes ya conocen, por ejemplo, la ecuación de Schrödinger. Ustedes ya saben lo que han hecho los cursos de mecánica cuántica, están siempre arrastrando el H barra para arriba, para abajo, en todas las expresiones. Entonces, de manera sencilla, si uno las traspasa a unidades naturales, ustedes van a quedar básicamente que todas las H barras van a desaparecer, y en el caso de que estuvieran trabajando, o estuvieran estudiando casos de ecuaciones de Schrödinger, en el régimen relativista, también aparecerían las velocidades de la luz, que empezarían a desaparecer. ¿Qué implica esto? Que ahora las unidades de estos objetos son distintas. Esto que está acá, en principio, tiene un cierto set de unidades, y esto que está acá ahora, como H barra igual a 1, y sabemos que el tiempo tiene unidades de energía a la menos 1, entonces sabemos que este objeto que está acá tiene unidades de energía directamente. Lo mismo va a pasar con este objeto que está acá, tiene unidades de energía. Ups. Tiene unidades de energía. Y por lo tanto, van a empezar a ver que muchas de las cantidades, por ejemplo, cuál es el valor de la función de onda, o cuáles son las unidades de la función de onda, también se van a empezar a simplificar, porque ya saben que en el contexto de la ecuación de Schrödinger, la función de onda tiene un contexto más probabilístico, entonces el número de partículas o la función de onda, la función de onda tiene que estar normalizada en el volumen, de tal manera que esta cosa tiene que valer 1. Entonces ya saben que, como esto tiene que ser un número adimensional, ya saben que la función de onda tiene que tener unidades de 1 partido por la raíz cuadrada del volumen. Dependiendo si están en una dimensión o en tres dimensiones, eso va a ir cambiando. Pero, si lo ven en una dimensión, eso quiere decir que la función de onda tiene unidades de 1 partido por largo, raíz cuadrada de largo, largo tiene unidades de 1 partido por gb, y esto a la raíz cuadrada le va a dar que la función de onda en principio, en el contexto de Schrödinger, va a ser la raíz cuadrada de la energía. Entonces ahí empiezan a aparecer objetos, y uno puede hacer análisis dimensionales sobre expresiones, de tal manera de saber a priori cuáles son las cantidades que son más relevantes en un término de una ecuación. Bien, entonces, ahora sí vamos a empezar con, no sé si hay dudas sobre esto, ya saben, me las pueden ir haciendo, yo voy a estar aquí viendo si es que hay caso aquí. A salirme la presentación, perdón. Un segundo, solamente. Ahí está. Ahí está. Ahí volvimos. Bueno, como les decía, entonces ahora vamos a ver lo que corresponde a la materia que está pensada para hoy, que es relatividad, como les comentaba, cuando hablamos de relatividad, estamos pensando, ya sea lo que implica relatividad en sí, pero para la física particular, la relatividad y la relatividad especial, específicamente, es lo más, es uno de los pilares fundamentales, ya que, por un lado, la relatividad, con los fenómenos que conlleva en sí, tiene una implicación filosófica bastante grande sobre cómo observamos el mundo, como se observa en la naturaleza, también muchos de los resultados de relatividad han sido comprobados y observados gracias a fenómenos de física de partículas. Por ejemplo, uno de los casos muy especiales que ha tenido la verificación de fenómenos relativistas es, por ejemplo, el decaimiento de los muones, ya que muones producidos en un laboratorio tienen un tiempo de vida del orden de 10 a la menos 10 segundos, o sea, son partículas que viven bastante poco antes de desintegrarse, desarmarse, pero se estaban observando que se podían medir muones que venían de rayos cósmicos, o sea, de partículas cargadas que chocaban en la alta atmósfera, que son producidas en la alta atmósfera, y esos muones eran capaces de llegar hasta la superficie terrestre, donde las distancias, aunque viajasen a la velocidad de la luz, son demasiado grandes para que estas partículas sobrevivieran el viaje desde la alta atmósfera hasta la superficie terrestre. Entonces, en ese tiempo se observaban estas partículas que tenían ese comportamiento un poco raro, de que las que uno producía en el laboratorio vivían poco y las que se producían en la alta atmósfera vivían mucho. Y la gran diferencia entre un esquema y el otro esquema, o el arreglo experimental a nivel del laboratorio y el que se produce en la atmósfera, es básicamente las escalas de energía. Entonces, aquí una de las primeras verificaciones de la teoría especial de la relatividad fue el hecho de la dilatación temporal, donde los muones que son producidos en la alta atmósfera al tener una escala de energía y una velocidad se le quieren dar mucho más grande que los producidos en el laboratorio, su tiempo de vida media se dilataba debido a este mismo efecto de que ahora se está moviendo. Entonces, en ese sentido, una de las primeras corroboraciones de la realidad especial también viene de la física de partículas. Y por eso es tan interesante ver que a veces uno ve un curso o se pasan los cursos tratando de separar por temas, pero mucha de la física se va construyendo en paralelo. Distintas áreas implican sobre, tienen efectos sobre otras y viceversa. Entonces, este es el contexto que vamos a ver ahora de la relatividad en sí. Entonces, cuando hablamos de relatividad o de relatividad especial, ya que, como les dije antes, gravedad aquí no la vamos a tocar porque ese es otro tema para otro curso y en otro contexto, el principio de relatividad tiene básicamente dos pilares fundamentales o dos postulados básicos. Uno, que es que las leyes físicas son iguales en todo sistema de referencia inercial en el contexto como Newton, donde los sistemas, donde las partículas que tienen reposo se mantienen en reposo si no tienen efectos de fuerza externa o se mantienen en velocidad constante. Eso va a ser un marco de referencia inercial. Entonces, en el primer postulado tenemos que, como les decía, las leyes de la física entre marcos de referencia inercial tienen que ser igualmente válidas. O sea, yo no puedo tener una física rara que se aparezca en un marco de referencia y en el otro no, y etcétera, etcétera. O sea, en ese sentido que la equivalencia entre marcos de referencia inercial es uno de los postulados básicos de la realidad especial. Y el otro postulado básico es que la velocidad de la luz va a ser constante en todo marco de referencia inercial de la misma manera. O sea, a pesar de que un marco de referencia se esté moviendo, vaya con una velocidad distinta de cero con respecto a otro, la velocidad de la luz siempre va a tener exactamente el mismo valor. tres por día a la ocho metros. O en nuestro caso en unidades naturales va a valer uno. Entonces eso va a ser súper interesante y importante y tiene implicaciones muy grandes, ya como les comentaba. Dilatación temporal, contracción temporal y otra cantidad de fenómenos que a veces no son tan estudiados que están relacionados con este mismo tipo de tema que es la realidad especial. Bueno, cuando vemos lo que es la relatividad siempre tenemos que pensar en marcos de referencia inerciales y cómo el espacio y el tiempo se convierten, se transforman entre uno y otro. Por ejemplo, acá tenemos un marco de referencia un marco de referencia S vamos a cambiar para que sea más fácil. Tenemos un marco de referencia S con su sistema coordenado XYZ y su propio reloj con el que mide el tiempo. Por otro lado, tenemos el marco de referencia inercial S' con su propio reloj y su propio sistema coordenado. Cada uno son marcos de referencia inerciales en el sentido de que o están en reposo o están moviéndose con una velocidad constante. Entonces, en el caso donde el marco de referencia existe una velocidad relativa constante entre los marcos de referencia nosotros le vamos a llamar ese tipo de fenómeno que se traduce como un boost. Un boost es, por decirlo así, como un empuje o como una traslación en velocidad de un marco de referencia con respecto al otro. Entonces, en este sentido nosotros podríamos decir, bueno, si yo estoy aquí, si estoy en el marco de referencia S yo voy con velocidad cero con respecto a mí mismo pero el otro marco de referencia va con velocidad B por el eje X. Aquí estamos suponiendo de que ambos sistemas coordenados son paralelos en cuanto a su sistema subvectorio unitario. El hitongo de acá es equivalente al hitongo de allá. Entonces, en ese sentido simplemente estamos produciendo este boost a lo largo de uno de los ejes que es común a ambos sistemas de referencia. Entonces, de esta forma uno puede escribir lo que se llaman las transformaciones de Lorentz o en este caso la transformación entre sistemas inerciales equivalentes. En ese sentido lo que nosotros conocemos como X' en nuestro sistema S', la distancia de la coordenada X' va a ser modificada por un término que es proporcional a la distancia que estoy viendo o a la coordenada en el eje X del sistema S y lo mismo con un traslado temporal relacionado con la velocidad común que hay entre marcos de referencia por el tiempo que ocurre. Entonces, eso quiere decir que un mismo punto entre sistemas de referencia y un tiempo yo voy a poder describirlo de la misma manera. Entonces, esto me va a traer distintos efectos. Por otro lado, el tiempo observado en un sistema con respecto al tiempo observado al otro sistema va a ir cambiando. En este caso también, el tiempo en este sistema va a estar modificado por estos parámetros gamma y beta que aquí no lo nombré pero que están relacionados con la razón entre la velocidad entre sistemas y la velocidad de la luz. Aquí tengo la descripción de lo que es gamma y beta para que ustedes lo puedan ver con más calma. Entonces, en este caso vamos a tener que la transformación de Lorentz afecta solamente a la coordenada X o a X' y a la coordenada de tiempo prima. No se ve afectado las otras coordenadas porque va a venir un efecto que está muy relacionado con esto que solamente los boost las coordenadas temporales y espaciales de los sistemas de referencia solamente se mezclan cuando son paralelos al boost en sí. O sea, básicamente como acá como va a decir de otra manera la coordenada X y la coordenada T se mezclan solamente porque la velocidad va en el eje X. Ahora, si yo cambiase la velocidad entre marco y referencia entre otras direcciones por ejemplo en un eje que es completamente oblicuo a los tres vectorios unitarios el efecto de mezcla entre coordenadas espaciales y temporales afectaría a todas las distintas coordenadas de cada uno de los sistemas. Entonces, eso quiere decir que fenómenos relativistas ocurren o se manifiestan solo en las coordenadas que son paralelas a un boost a una transformación de Lorentz. Esto va a ser súper importante porque eso quiere decir que fenómenos que antes ustedes les contaban de que la ¿cómo se llama? la deformación espacial o sea dilatación temporal y contracción espacial son solamente fenómenos que ocurren en la dirección de movimiento entre sistemas de referencia no en las componentes que son perpendiculares a esta. Entonces, por ejemplo, si yo básicamente tengo un objeto que se acerca hacia la cámara con una cierta velocidad relativista yo lo voy a ver que tiene exactamente el mismo tamaño. Ahora, si el objeto estuviera pasando perpendicular a la cámara ustedes verían que un objeto que tiene un cierto tamaño se reduciría debido a contracción relativista porque en este caso lo que ustedes están observando son la contracción en la coordenada que es proporcional o que es paralela al boost que está relacionado con la transformación de Lorentz. Entonces, esto va a ser súper importante porque van a haber cantidades que entre sistemas de referencia no se ven modificadas debido al boost mientras que otros sí. Bueno, entonces, otra de las cosas que es súper importante ver en el contexto de relatividad son los eventos ya que un evento o si es que han hecho un curso de relatividad les van a comentar que el evento es un punto del espacio-tiempo pero una de las cosas importantes de los eventos es que sea como sea estos ocurren en todos los marcos inerciales. Eso quiere decir que si existe por ejemplo en el contexto de no sé, si existe una supernova que explota eventualmente todos los marcos de referencia inerciales se van a dar cuenta que una supernova ha explotado a través de la recepción de la luz que generó esa supernova. lo mismo va a pasar con transiciones nucleares o transiciones atómicas en elementos en el contexto relativista lo que le ocurre a los GPS que van a los relojes atómicos que van dentro de los satélites para mantener funcionando la red de GPS todos los eventos van a ocurrir ya sea antes o después en todos los marcos inerciales. La información se va a propagar a todos los marcos inerciales según las reglas de la realidad especial. Entonces eso, un evento como les decía pueden pensar en algo que ha ocurrido en un punto del espacio-tiempo en un punto del espacio-tiempo en el contexto de coordenadas de espacio-temporales pero también recuerden lo que les comentaba ayer que la física es una ciencia experimental en este sentido un evento para que sea observado en todos los marcos inerciales tiene que ser equivalente y tiene que ser tiene que haber la capacidad en cada uno de los marcos inerciales de ser observado por ejemplo lo mismo que sucede con el efecto Doppler ustedes saben de que yo puedo emitir una raya radiación y esa radiación dependiendo de mi marco de referencia inercial yo la puedo observar con una cierta energía o con otra entonces en ese sentido si yo tengo solamente un aparato experimental montado en la Tierra y otro en una nave espacial que solo son capaces de ver cierta región o cierto rango o cierta escala de energía un evento puede ser observado en un aparato experimental mientras que el mismo evento simplemente porque estamos haciendo las transformaciones entre marcos inerciales quizás no sea observado porque el aparato no tiene la capacidad experimental de observar la escala de energía de esa radiación que estoy produciendo y que se va dilatando debido a efecto Doppler entonces ¿qué significa eso? que cuando hablamos de eventos en relatividad estamos hablando de eventos que son ideales en el sentido de que todos los marcos inerciales tienen la capacidad de darse cuenta de que ocurrió el evento pero en el mundo real o en el mundo donde se hacen los experimentos también hay que tener en consideración que el aparato experimental tiene que ser capaz de ver este tipo de eventos entonces en ese sentido la capacidad de ver y no ver los eventos puede tener implicaciones súper grandes a nivel de las conclusiones o la hipótesis que se están evaluando en física ahora que otra cosa es importante cuando uno estudia relatividad es también darse cuenta que en el contexto relativista de relatividad especial existe una distancia que es igual o sea exactamente el mismo valor entre todos los sistemas inerciales que es el de S cuadrado ¿qué significa S cuadrado? es que simplemente yo voy a tener esta relación entre variación de tiempo y variación de espacio que va a ser constante independiente del sistema de referencia por ejemplo acá en este caso yo tengo acá tenemos a la Tierra y acá tenemos una nave espacial que va a una cierta velocidad simplemente este es un diagrama espaciotemporal que es para simplificar la idea aquí tenemos el tiempo en el marco de referencia de la Tierra aquí tenemos lo que sería el tiempo en el marco de referencia de la nave pero simplemente la nave va a una cierta velocidad entonces él con respecto a la Tierra se va desplazando en una línea recta que tiene esa pendiente mientras la velocidad de la luz se mueve en una línea recta que tiene un ángulo de 45 aquí estamos pensando en unidades naturales porque c vale 1 entonces eso tiene que ser en este gráfico una línea de 45 entonces por ejemplo si en un caso explota una supernova la luz se va a propagar con velocidad de la luz o sea con una línea recta de 45 en un caso a la Tierra le va a llegar en un cierto tiempo un tiempo T0 y a la nave espacial le va a llegar en un tiempo T0' después otra supernova que estaba exactamente explotó al mismo tiempo solamente que estaba más alejada con respecto a la Tierra y a la nave al tiempo que se cruzaron explota también la luz se va a propagar y va a llegar en un tiempo T1 a la Tierra mientras que a la nave le va a llegar en un tiempo T1' aquí ya pueden ver que esta distancia es mucho más grande que esta que está acá entonces está relacionado con la dilatación temporal pero por otro lado independiente del marco de referencia si yo aquí pongo el DS con respecto a mis eventos ese DS cuadrado va a ser igual ya sea en la Tierra o en la nave entonces aquí estamos teniendo un concepto que puede sonarle un poco contraintuitivo pero es uno de los procesos o de las condiciones que hace fundamental y hace tan especial a la relatividad especial el hecho es que independiente de que existen deformaciones ya sea en cuanto a la velocidad de cómo transcurre el tiempo en un marco de referencia y cómo transcurre el tiempo en otro marco de referencia o cómo se dilata el tiempo y el espacio en sí existen cantidades que son constantes que son invariantes independiente del marco de referencia inercial y eso va a significar que muchas de las físicas como ya sabemos uno de los postulados de la relatividad especial es que la física la ley de la física son válidas y son similares son exactamente iguales en todo el marco de referencia inercial eso implica que podemos trabajar algunos fenómenos en unos marcos de referencia inerciales que son más simples de calcular entonces más adelante vamos a ver qué tipo de marco de referencia son los que podemos trabajar de manera que simplificamos mucho más la idea y un poco la matemática detrás de hacer un cálculo entonces aquí hay una cosa importante y aquí otra cosa importante también que más adelante lo van a ver con más calma que aquí hay un signo menos entonces ese signo menos va a ser fundamental para entender qué le está sucediendo a los objetos que vamos a estudiar pero primero tenemos que ver porque yo sé que la mayoría de la gente o los estudiantes de la licenciatura no no ven lo que es la notación tensorial pero es importante refrescar un poquito la 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 cabeza sobre esto en el sentido que una notación la notación tensorial no es matemática nueva ni nada muy complicado simplemente una forma de explicar o sea de escribir objetos que usualmente ya conocen como los vectores las matrices y los tensores tensores piensan como objetos que tienen más que una matriz como en tres dimensiones en cuatro dimensiones en cinco dimensiones objetos que son mucho más grandes pero trabajando directamente con los con las componentes indicadas por los índices ¿eso qué quiere decir? en el contexto de notación vectorial si yo tengo mi vector a yo sé que mi vector a generalmente uno lo puede escribir como el ax por itongo más ai por j tongo más az por k tongo etc entonces en notación tensorial simplemente yo digo que es la suma o sea cada vez que hay índice repetido va a significar una suma para que lo tomen en cuenta de las distintas componentes multiplicando a su vector unitario correspondiente entonces de esa manera el vector a con flechita arriba se puede reducir a una suma de las distintas componentes de ese vector por sus vectores unitarios y por simplicidad uno simplemente lo puede escribir como a sub i entonces de esa manera uno ya sabe que el vector a cuando actúe sobre otro objeto va a aparecer como un a sub i de esa manera en la notación tensorial digamos que esta es la notación tensorial simple porque después vamos a pasar a la notación tensorial relativista donde van a haber otras particularidades pero digamos que en este caso es simplemente que en la notación tensorial vamos a tener el índice sub i para indicar un vector bueno es la gracia de los del de la notación tensorial es que simplifica mucho el lenguaje especialmente cuando tenemos cantidades que están relacionadas con vectores y matrices la operación es básica por ejemplo el producto punto es simplemente la suma de cada una de las componentes multiplicándose directamente ustedes ya saben que si tienen a punto b eso es ax bx más a i bi más az bz simplemente aquí como estamos implicando que hay una suma sobre los índices repetidos entonces estamos escribiendo lo que es el producto punto de manera directa multiplicación matricial o sea yo tengo la matriz m multiplicando al vector a básicamente una matriz yo la puedo escribir en términos de sus componentes componente fila y componente columna de tal manera que la componente yésima del vector porque la matriz por un vector le va a dar otro vector la componente yésima de ese vector que el producto matricial es simplemente la suba sobre los elementos sobre los elementos jésimos o en este caso las columnas por la fila de cada uno de los elementos de la matriz si quieren multiplicar dos matrices la la notación funciona de misma manera yo tengo la matriz m y esto la multiplicando por la matriz n eso significa que la componente yésima jésima de esa multiplicación de matrices es simplemente la matriz y por el elemento késimo multiplicando el elemento késimo con el elemento jésimo entonces básicamente aquí estoy implicando que tengo la suba sobre las columnas de las subcolumnas de m por las filas de k y de esa manera uno construye un set de expresiones en términos de los índices que ayudan a resolver problemas mucho más complicados por ejemplo cuando ustedes vieron en ángel alineal o en geometría dependiendo del curso que tengan ustedes les dicen que bueno que el producto punto es lo mismo yo lo puedo dar vuelta no tiene cambio aquí ustedes pueden ver que como estos son números simplemente yo puedo escribir b sub a sub y ya tengo demostrada esa propiedad de manera directa claro esto es un caso trivial otras propiedades que son un poquito más complicadas a veces salen evidentes y reducen mucho la notación el poder escribirlas en forma de tensores ¿qué va a pasar el producto cruz? el producto cruz que siempre es un poquito una complicación tenemos que el producto cruz o el elemento caésimo del vector que nace del producto cruz entre a y b lo vamos a poder escribir en términos de un tensor completamente antrisimétrico que se llama levy chivita y la idea es que ese tensor que es completamente antrisimétrico nos permite describir lo que es el producto cruz de manera un poquito más directa tal vez ustedes están acostumbrados a la notación vectorial pero en este caso la notación tensorial si les va a servir mucho y ya van a ver por qué en este caso el vector de ley chivita dice básicamente que si yo tengo mis índices escritos de manera secuencial vale 1 si tengo índices si tengo índices repetidos vale 0 y si tengo índices que son ordenados de manera anticíclica por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo 3,2,1 que ahí está completamente antisimétrico vale menos 1 que es básicamente la misma operación que cuando ustedes hacen el producto cruz o que sale básicamente cuando hacen que y tongo cruz j tongo igual que tongo y todas las permutaciones cíclicas siguen esa regla básicamente aquí estamos condensando todo lo que sabemos de notación vectorial en una nueva notación que se llama tensorial que va a reducir un montón el tipo de expresiones que vamos a tener en física de partículas entonces esto es simplemente para que refresquen un poco la memoria si es que lo han visto antes y si no para que se den el trabajo por lo menos de tratar de escribir algún tipo de las expresiones de antes de que ustedes ya conocen de física entonces en ese sentido por ejemplo el gradiente la componente yésima de un gradiente es básicamente si la quieren escribir en notación vectorial les va a ser las derivadas parciales sobre el índice y donde y va a ser entre 1 y 3 donde equivale a x y z por otro lado si están escribiendo un laplaciano en laplaciano ustedes saben de que si lo quieren escribir en directo serían como la derivada parcial cuadrada en x en y cuadrado y por lo tanto en este caso de notación vectorial simplemente sería la suma sobre cada uno de los índices sería la derivada de y esta cosa parece que está fallando la derivada de y con la derivada suma sobre los distintos índices y así en la notación tensorial básicamente vamos a ir reduciendo lo que es el cálculo bueno ya se nos está pasando la hora bueno entonces ahora sí finalmente vamos a ir vamos a empezar a ver con todo lo que vimos de notación tensorial vamos a tratar de escribir o de escribir la relatividad en una notación un poquito más sencilla entonces se acuerdan al inicio yo les mostraba que las distintas conversiones entre marco de referencia iban a ser un poquito complicadas porque teníamos x prime igual gamma x menos bt etc 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 que si tenemos que ir anotando esto uno por uno nos va a volver loco entonces la idea de tener una notación basada en la notación tensorial que es para la relatividad es también simplificar las expresiones y hacerlas más más simples de escribir entonces en este caso por ejemplo tenemos el cuadrivector vamos a definir un objeto por ejemplo en este caso el cuadrivector posición que es básicamente la notación vectorial tensorial relativista para un objeto que tiene la componente temporal y el vector posición todo junto aquí vamos a tener objetos que están el índice arriba y el índice abajo cada uno de estos objetos va a tener un nombre distinto uno en un caso se llama contravariante ya vamos a ver por qué es contravariante y en otro caso se llaman covariantes si han hecho el curso de relatividad general ya tienen una idea de qué son estos si están haciendo el curso están viendo relatividad por primera vez en el contexto de física de partículas ustedes se van a dar cuenta que para las partículas como aquí no estamos lidiando con gravedad en ningún contexto la diferencia entre contravariante y covariante es un poco difusa y básicamente cambia el signo a la componente espacial pero si están metidos si van a trabajar o están interesados en ver los efectos de la deformación debido a la gravedad del espacio-tiempo que sea covariante y contravariante si va a tener algún tipo de implicación pero en el contexto del espacio que es completamente plano donde no se deforma por ningún efecto gravitacional covariante o contravariante no es una gran diferencia en cuanto al álgebra conceptualmente si tienen diferencias pero en este contexto no es tan complicado entonces ¿qué quiere decir esto? como estamos viendo si ustedes escriben el vector x mu están hablando del cuadrivector cuadrivector porque ahora va a tener cuatro componentes donde la primera componente va a ser la temporal y la otra tres componentes van a ser las componentes espaciales entonces ahora estamos juntando lo que era el espacio y el tiempo en un solo vector que es un vector de espacio-tiempo que por eso se llama cuadrivector porque tiene cuatro componentes y aparte de ese vector va a tener un compañero que va a ser uno con el índice arriba y el otro con el índice abajo que es básicamente el tiempo pero con el signo menos en la componente espacial entonces esa es una notación que simplemente si ustedes hablan de x0 x0 o sea sub0 o super0 van a estar hablando del tiempo mientras si es x1 x2 x3 van a estar relacionados con x y z por ejemplo si están hablando en coordenadas cartesianas claramente esto después ustedes lo pueden expandir a coordenadas polares cilíndricas esféricas y sea las coordenadas que quieran van a poder reescribir toda la relatividad también de nuestro sistema de coordenadas pero lo importante aquí es que tenemos estos tipos de objetos entonces que otra cosa es importante no sé si se dieron cuenta que cuando pasábamos de un índice arriba a un índice abajo cambiaba el signo menos esto es porque estos vectores se relacionan con la métrica el gmunu covariante y el gmunu contravariante cada uno de estos básicamente como aquí estamos en un espacio plano donde no existe nada que deforme el espacio tiempo es básicamente un objeto que tiene una pinta de una matriz identidad pero donde algunos de esos componentes son menos uno entonces aquí de nuevo vamos a utilizar la notación tensorial en el contexto relativista si yo quiero parto de mi vector de mi cuadrivector x x xmu y básicamente lo quiero pasar a la versión covariante xmu con el índice abajo básicamente yo lo que tengo que utilizar es la métrica hacer el producto a través de la métrica que recuerden que la suma sobre índices repetidos es igual y en este contexto como les decía pueden subir o bajar índices dependiendo y con cuál matriz gmu están multiplicando están operando entonces en este caso podemos ver por ejemplo vamos a hacer el caso explícito ya que yo creo que por el tiempo nos vamos a quedar un poco un poco cortos pero vamos a hacer el caso directo en este caso básicamente tenemos como les decía tenemos xmu este salió verde lo voy a poner en negro ahí sí tenemos el vector xmu que es básicamente como les decía t coma x y ustedes ya se acuerdan que esta cosa es básicamente 1 menos 1 esta es la matriz de identidad pero negativa entonces básicamente si vamos a hacer la suma vamos a escribir el vector xmu xmu con el índice abajo como les decía pueden hacer la operación xmu xmu aquí si se dan cuenta índices repetidos se suman y por lo tanto son índices mudos eso es una cosa que a veces la gente se confunde o sea en el sentido de esta expresión es exactamente equivalente a decir xmu alfa o sea gmu alfa x alfa ya que como son índices repetidos los índices repetidos son índices mudos que básicamente les puedo cambiar el nombre sin ningún problema los puedo renombrar mientras se mantenga la contracción no hay ningún problema entonces si escribimos esto explícitamente nosotros sabemos que la componente 00 de este objeto es 1 entonces yo tengo 1 por x0 después como este es básicamente diagonal siempre vamos a tener el mismo índice y los otros términos van a ser negativos entonces yo voy a tener menos 1 x1 menos 1 x2 menos 1 x3 y si se dan cuenta este este término que cada uno de estos va a estar relacionado con las distintas componentes del del munú entonces eso va a significar que ahora mi vector con el índice abajo va a ser simplemente t coma menos el vector x y ahí vamos a tener la relación que les estaba comentando entre variante y contra variante entonces variante y contra variante están relacionadas a través de la métrica que es la métrica o por qué la métrica es tan importante en este en este contexto porque la métrica es tan importante piensen que la métrica es lo que nos define lo que sería el equivalente al producto punto cuando estamos hablando en notación vectorial normal el producto punto básicamente es la materia de identidad entre dos vectores un vector transpuesto y un vector normal un vector fila y un vector columna como lo tenemos acá piensen que la métrica si yo tengo el vector a transpuesto multiplicando la matriz m y la matriz b básicamente perdón yo tengo aquí la identidad la matriz identidad básicamente esto es equivalente a ser a punto b lo que está ahí dentro en el caso en este caso sería el equivalente de la métrica que le estoy comentando ahora entonces la métrica en el contexto relativista básicamente es la forma que nos permite poder tener producto interno entre los espacios entre los vectores y los cuadros en este caso y otro tipo de términos ya bueno ya llegamos a la hora vamos a llegar a a esta parte el último punto que vamos a escribir ya de esto después de esto terminamos tenemos que a través de la métrica vamos a poder relacionar lo que son las contracciones básicamente es hacer el producto punto entre cuantos cuadrivectores y en este caso si ustedes tienen un cuadrivector posición y hacen el producto punto de ese cuadrivector posición consigo mismo ustedes van a obtener básicamente si lo expresan a través de la métrica van a obtener de cuadrado por menos el producto punto entre los distintos entre los distintos vectores posición uno el cuadrivector posición y otro el vector posición para que tengan calma para que vean este objeto que sale aquí muy parecido cuando yo se lo escribí que le hablaba de la distancia que es invariante ante transformaciones de Lorentz que era el de ese de ese cuadrado entonces lo que estamos viendo aquí que esto sirve para el mismo cuadrivector posición pero también para cualquier cuadrivector que podamos escribir en una versión de un cuadrivector contra variante contraído con un vector covariante vamos a obtener objetos que son invariantes de Lorentz que quiere decir invariante de Lorentz que son objetos que tienen el mismo valor o sea el valor de amu amu índice abajo con o sea de amu índice abajo con bmu índice arriba ese objeto como número va a ser igual en todo marco de referencia inercial o todo marco que se pueda conectar a través de una transformación de Lorentz entonces en física de partícula nuestros objetos predirectos van a ser los invariantes de Lorentz porque nos permiten calcular cantidades que son iguales en todos los marcos de referencia y con eso vamos a dejar la clase hasta acá porque ya mañana bueno mañana vamos a continuar con la parte vamos a seguir con la relatividad pero lo importante aquí es que ustedes empiecen a ver que la relatividad puede parecer un poco fea en cuanto a los conceptos que están detrás pero se puede hacer bastante sencilla porque nos vamos a basar en las propiedades que tiene la estructura del espacio-tiempo que existen cantidades que son invariantes o sea que existen cantidades que no dependen del marco de referencia inercial que se pueden calcular en un esquema que es mucho más sencillo por ejemplo si yo tengo una partícula que viene bajando y esa partícula se rompe en dos calcular la cinemática de ese objeto o las cantidades que están relacionadas de ese objeto es bastante complicado tal vez es más fácil irme al marco de referencia donde la partícula está en reposo y estudiar solamente el decaimiento o cómo se desarma esa partícula cuando está quieta y sale un pedacito para un lado y el otro tiene que salir para el otro lado por la conservación del momento si sabemos encontrar las cantidades que son invariantes de Lorentz ya vamos a tener el problema resuelto simplemente por habernos ido al marco de referencia donde la partícula está en reposo entonces ese tipo de fenómenos los vamos a ir estudiando a medida que vamos avanzando en la parte de relatividad y que van a ser como les decía base para el contexto de física de partículas eso bueno si tienen preguntas o dudas me las dicen simplemente y hay unas preguntas dime para esta parte del curso que de la bibliografía que libro recomiendas para irnos adentrando en la parte de relatividad en esta primera sección del curso sumado a lo que ha pasado ayer con respecto a las partículas claro en este caso digamos que la parte de ayer le puedes echar un ojo más al Griffiths porque ahí tiene un contexto más histórico pero básicamente en los tres libros de los cuatro libros que hay los primeros dos capítulos son calcados ambos los cuatro libros parten con una introducción de por qué las partículas son bonitas pues en el caso del Griffiths te da una introducción más histórica de cómo se fueron construyendo cómo se fueron descubriendo las partículas mientras otros libros ya van directo a las implicaciones un poco más filosóficas de las partículas y por lo general en casi todos los libros el segundo capítulo es revisar un poco lo que es la notación relativista eso es porque relatividad la vamos a usar pero no nos vamos a ir al detalle de la relatividad como en el contexto de un curso de la relatividad en sí donde vamos a ver la paradoja de los gemelos y cosas así para las partículas vamos a utilizar la notación relativista que nos entreguen invariantes de Lorenz objetos que sean independientes del marco de referencia porque ahí tenemos seguro que no vamos a tener ningún fenómeno raro de paradojas de gemelos o cosas que nos podría compilar la mente pero en un curso de la relatividad hay que verlos porque son importantes para entender y para filosofar sobre eso en el contexto de partículas vamos a simplemente utilizar la notación relativista de la manera que nos permita construir objetos que los podamos escribir bien en todos los marcos de referencia entonces por eso te digo puedes usar ya sea el griffin para la primera parte para la parte introductoria de un poco de cómo nace las partículas y etcétera etcétera pero también ya sea el Cottingham tiene una parte de relatividad que es mucho más directa que siempre te dice esta es la notación relativista se contrae de esta manera los cuadripectores y ya pasamos a lo que sigue mientras que el otro libro creo que se llama Mann Mann and Roberts ese tiene una parte de realidad que es mucho más extensa entonces ahí puedes jugar con esos tres el de Gordon Kane creo que también hace una una revisión relativista bastante rápida entonces yo creo que el Mann Roberts es el mejor para porque se extiende más ve un poquito los fenómenos relacionados con dilatación del poral etcétera en la parte de relatividad entonces así más o menos vamos más pausados no vamos tan apurando la máquina ya que igual tenemos que cubrir materia o sea porque mi idea es que lleguemos al modelo estándar al fin del semestre pero lo importante es que estas partes que son las básicas que es lo más claro posible porque las vamos a utilizar de manera frecuente a medida que avanzamos el curso bueno entonces si no hay más preguntas quedamos mañana 9.55 misma hora mismo canal etcétera yo el video lo subo de inmediato a lo que termine zoom lo subo al canal de YouTube y ahí lo pueden volver a ver alguna de las explicaciones si es que tienen duda bueno nos vemos mañana ok gracias chao